Yurikon Zombie Apocalypse Pikachik Pikachik Palmas arriba Palmas arriba Pikachik Palmas arriba Pikachik Por detrás Por detrás Por detrás Agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon 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 Y mueva Y mueva Y mueva Y mueva Y traje el pica Pikachik 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 Pueblo soltero con la mano bien arriba haciendo palmas Palmas, subo a los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Pokémon 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 No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba ¡Vamos a calmarlo! ¡El Jai Luciano! ¡El Capo! ¡Tengo Bogotá y Rivalabia! Sonido, Lixerson ¡El Jai Luciano! Por detrás, por detrás Agállate que se ve, agállate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon 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 jóvenes жизни 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 innanzitren a la gila y nada que bantes Mueva y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva y mueva, y mueva esa burra mueva Pizca, 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 chica Pizca, 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 chica Pico lo soltero con la mano bien arriba haciendo palmas Palmas Pico lo soltero con la mano bien arriba haciendo palmas Palmas Poke, 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 Pokemon Poke, 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 Pokemon Poke, 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 Pokemon Poke, 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 Pokemon No te miro ni te copio Tengo estilo propio A la gilada mi cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo ¡Quién, ya hay Luciano! ¡El topo! ¡Den como conmigo la vida! Sonido Mixer Sony Cómo red no crees como red .. Como red o remar Suena y mueva Amn lapton zone insurance some It wasLike tule me No te miro ni te copio, tengo tiro propio A la cilada de mi cabida la miro desde arriba Vámonos al marro El chaco, te como conmigo la vida Sonido, mix el sonido Vámonos al marro Vámonos al marro Palmas arriba Vámonos al marro Palmas arriba Vámonos al marro Como le god a ese culo Como le god a ese culo ¡Pokedón! Rolling Kevin морda ¡Y oxen spirits! Pupa, pupa, pupa pupa. Pupa, pupa, pupa. Pklär, co Davis. Perdón. Primera. Carl expectations. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!